Vamos con las últimas noticias de Messi y el Paris Saint Germain, empezamos por la primera. Paris Saint Germain y Toulouse se enfrentaron este miércoles por la quinta fecha de la Ligue 1 2022-2023, cotejo donde los parisinos apuntaban a reponerse tras ceder sus primeros puntos en la temporada en el empate del fin de semana con el As Mónaco. El conjunto dirigido por Christophe Gartier se vio frenado de su espectacular comienzo goleador en la Ligue 1, donde le había marcado 5 tantos al Clément Foot, misma cantidad al Montpellier y 7 al Lille. En el Parque de los Príncipes no pudo exhibir ese dominio ante el Mónaco e incluso necesitó de un penal para evitar la derrota. Con la intención de sacarse la espina frente a Toulouse, el Paris Saint Germain salió con una propuesta ofensiva y por jugada de Lionel Messi, Neymar abrió la cuenta. La tranquilidad para los campeones se dio en el complemento y nuevamente a partir del 30 argentino. Sobre los 50 minutos, Marco Berratti envió un pase largo hacia el campo rival. Lionel Messi controló, se dirigió con potencia al área y frenó para sacarse la defensa rival. La pulga detectó libre a Kylian Mbappé y le asistió para el 2-0. Kylian Mbappé se encargó de convertir y afianzar el resultado para el Paris Saint Germain, que muy a pesar del traspié frente a Mónaco, se muestra sólido en la carrera por el bicampeonato de la Ligue 1. Por tanto, exhibición de Messi y de Neymar, además de Mbappé, del tridente completo del Paris Saint Germain. Vamos ahora a seguir hablando del equipo paresino en esta recta final de mercado de fichajes y concretamente hablamos del nuevo fichaje del equipo paresino. El Paris Saint Germain y el Valencia confirmarán en las próximas horas la operación de Carlos Soler, que jugará en el campeón de Francia a partir de esta nueva temporada. El jugador español lo ha develado este miércoles por la tarde. La vida son cambios y ahora toca esto. Muchísimas gracias por todo. Es un día muy especial y complicado para mí. Gracias por todo y por el trato de la gente. Amund siempre, dijo Soler a su llegada al aeropuerto de Manises. Soler firmará para las próximas cinco temporadas con el Paris Saint Germain, que pagará al Valencia 18 millones de euros más otro 4 kilos en concepto de variables y complementos. El canterano Che ha decidido no renovar con el equipo de toda su vida ante la oportunidad que se le presenta compartir vestuario con futbolistas de la talla de Leo Messi, Kylian Mbappé y Neymar. Carlos Soler anunció que se despedirá en Mestalla de todo el valencianismo en una rueda de prensa que será bastante emotiva. Días importantes para el Internacional Español y un Valencia que ve partir a su hijo pródigo. Y es que aquí podéis ver el tuit de Tribuna Deportiva en el que detalla las cifras del traspaso 18 millones fijos más variables. Carlos Soler que ficha por el PSG hasta 2027. Vamos ahora a hablar en este caso de una salida de un crack del PSG que pone rumbo a la liga portuguesa. Después de un largo periodo tratando de encontrar el sitio adecuado para coger el ritmo de competición de cara al Mundial de Qatar, Julian Draxler volvería a sentirse futbolista fuera del PSG. El Benfica podría confirmar la sesión del jugador de la selección de Alemania en las próximas horas según Rekord. Además del jugador, otro de los que está muy contento con la decisión que tomó el exjugador del Wolfsburgo es Hans Dieter Flick, entrenador de la selección teutona.